Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal, El Jardín de Nancy y Peter. ¿Quieres saber cómo llenar tu jardín de suculentas de forma más rápida y fácil? ¿Cómo ves, Peter? ¿Les platicamos? ¿Sí? ¿Les decimos? Bueno, yo creo que ya lo vieron en el título y es la reproducción de suculentas por esquejes. Así que como tú no tienes manos para cortar, me vas a apoyar sentándote allí con tu hermanito Harry y me vas a esperar para platicar. Y bienvenidos comunidad suculenta. Hoy vamos a hablar acerca de la reproducción por esquejes de nuestras suculentas y la verdad es que es una manera más rápida de llenar nuestro jardín y de no vivir todo el proceso tan poquito tardado de reproducción por hojas. Pero la verdad es que también no es tan fácil. Sin embargo, aquí les voy a platicar algunos secretos y algunos errores también que cometemos durante este tipo de propagación. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestras macetitas donde vamos a plantar nuestros esquejes. Hay dos maneras de hacerlo. Ahorita vamos a empezar con esta. Que bueno, es cortar los esquejes y plantarlos en sustrato seco. Estos que tengo aquí son unos pedacitos de Lady Pink, pero estos ya tienen raíces y solo los vamos a utilizar bueno para adornar la parte de adelante y los vamos a poner antes de sembrar los esquejes porque después ya va a estar muy apretadito y no se va a poner. De hecho, esta Lady Pink es como la Calicia Repens. Está realmente con un gajito que cortes también. También enseguida da muchas raíces y puedes propagarla muy fácilmente. Bueno, y en estas macetitas quiero poner unos pachifitum. Tengo este que es el pachifitum. Bueno, era el pachifitum craggy. No, no, no le pasó nada. Aquí está muy bien. Mire, aquí está craggy. Y vamos a estar poniendo en una de ellas este pachifitum y en la otra voy a poner del pachifitum blue haze que les mostré al principio, pero bueno, vamos a empezar con esta. Oigan, ¿y qué les parecen estas macetitas? Están preciosas, ¿verdad? Estas me las encontré ahí en la de los chinos, en las tiendas de los chinos, a $35 pesos. Súper barata. Bueno, chicos, y antes de hacer el corte, lo primero que tenemos que tener es desinfectada nuestra herramienta, ya sea tijera o cúter. Cualquiera que utilices la puedes lavar con antibacterial, pero yo te aconsejo que también le pongas un poquito de alcohol para evitar cualquier hongo porque vamos a cortar. Y miren, vamos a cortar de manera diagonal y con un solo corte, no como tipo serrucho así varias veces, sino con un solo corte. Y es importante que en cada esqueje que quitemos, le dejemos un pedacito de tallo que es el que vamos a sembrar. Y también hay que dejarle, perdón, hay que retirarle las hojitas para que no queden dentro del sustrato y pueda causar pudrición. Y también al esqueje que estamos cortando, tanto como al que se está quedando en el tallo, bueno, a ese hay que dejarle unas dos o tres hojitas para que pueda seguir haciendo su proceso de fotosíntesis. Y también con la intención de que, bueno, que de las hojitas se siga nutriendo el tallo y nos dé más rápidamente pues nueva roseta. Bueno, y miren, en esta comparación que les hago, lo único que les quiero mostrar es lo útil que es la reproducción por esqueje también, porque imagínense cuánto tiempo tarda en llegar una hojita al tamaño de un esqueje. Una hojita en reproducción, por eso se las puse aquí a un lado para que vayan ustedes viendo. Pues obviamente una hoja pues lleva varios meses hasta que alcance el tamaño de una roseta. Y bueno, un esqueje prácticamente está listo para plantarse. Pues miren, en este caso vamos a estarle poniendo azufre que tengo aquí revuelto con enraizante y vamos a plantar en sustrato seco. Pero aquí lo importante y lo que tienes que tener en cuenta es que no se va a regar al menos en una semana. Y para esto tienes que haber regado tu suculenta antes de esquejearla, pues al menos unos tres días antes de hacer los recortes. Esto con la intención de que esté hidratada y que no necesite pronto agua. Y que cuando ya vayamos a regar prácticamente el esqueje ya esté cicatrizado. Y acuérdense que las primeras veces que reguemos nuestros esquejes no debe ser de manera abundante ya que no tienen las suficientes raíces para absorber el agua y eso pues puede causar pudrición también. Así que estos esquejes los vamos a ir dejando a media sombra hasta que empiecen a sacar raíces y gradualmente vamos a ir aumentando el riego. Pues mira, para esta parte de la cicatrización del tallo yo te sugiero que le pongas ya sea azufre o directamente solo enraizante o dejarlo que se cicatrice sembrado en el sustrato pero que no lo reguemos ni ese día, ni el día siguiente sino hasta que se cicatrice. Y bueno, en cuanto a la canela a mí la verdad antes yo usaba mucha canela para cicatrizar pero en una ocasión sentí como que me humedeció demasiado una roseta que había decapitado y bueno, he estado así como que probando otras cosas como el enraizante y el azufre pero bueno, si tú gustas usarla también puedes usarla. Yo también he pensado que esa roseta se me pudrió porque ya traía algún problema previo pero bueno, pues yo te aconsejo eso a base de mi experiencia. Bueno, y como ven esta tiene un color rosita así que vamos a dejarla a media sombra no la vamos a dejar completamente a la sombra porque también bueno, luego a veces se nos olvida y las dejamos demasiado tiempo con poco sol y se nos pueden empezar a estirar a etiolar o a deformar o también perder el color que tienen entonces vamos a irlas dejando a media sombra o con luz filtrada espero que no les vaya a dar directamente el sol porque entonces sí se pueden deshidratar y o quemar porque pues no tienen no están tomando todavía nutrientes ni del sustrato ni del agua. Bueno, y asegúrense que quede compactito el esqueje para que pueda ir tomando sacando raíces y no esté ahí en el aire entonces tenemos que apretar el esquejito para que no se esté moviendo y al contacto con la tierra también se esté estimulando a sacar raíces y bueno, miren esta es la otra macetita y aquí voy a poner el Blue Haze que es el que les mostré al principio de ese también hice otra maceta super grande pero nada más que otro lo combiné con unos graptopétalos ahorita se las voy a mostrar y bueno estas dos macetitas como les comenté es en seco están los esquejes recién cortados pero no los no los voy a regar ahorita y el sustrato está completamente seco y los esquejes o las suculentas regadas tres días antes y bueno recuerden siempre quitarle las hojitas de hasta abajo para que puedan enterrarlo bien y también para que no se vayan a podrir estas hojitas debajo del sustrato y bueno esas hojitas las podemos utilizar también para propagación por hoja allí miren qué lindas quedaron estas dos macetitas aquí las voy a tener en esta repisa aquí les está dando toda la luz brillante del sol más no les da el sol directo y eso es muy importante porque bueno acuérdense que eso las estimula a sacar sus raíces así que y también para que no pierdan el color que ya tienen y otra cosa que es muy importante en la propagación de esquejes es la temporada la temporada de calorcito o primavera es la mejor para poder reproducir nuestros esquejes miren como por ejemplo esta colita de borrego voy a hacer una maceta con los esquejes que le corté bueno y en este caso prácticamente es un ejemplo de que si funciona y muy bien la reproducción por esqueje miren a estos también les hice lo mismo los sembré en sustrato seco y los he estado regando muy poco porque tienen pocas raíces pero ya tienen lo suficiente como para poder sembrarlos ya en una maceta juntos para hacer una maceta colgante y empezarlos a regar un poquito más porque bueno como se dan cuenta ya más o menos ya tienen raíz y ya pueden estarse regando con más frecuencia y este proceso más o menos duró como mes y medio para que tengan esta raíz así de larguita y aquí tengo su maceta preparada y la vamos a sembrar también en sustrato seco pero después si le vamos a dar una regadita porque como les comento pues ya tienen sus raíces y ya pueden estar absorbiendo el agua y los nutrientes del sustrato y bueno como verán esta es una manera muy eficiente de seguir haciendo macetas y pues de seguir llenando nuestros jardines de lindas suculentas y si te dedicas pues a la venta de suculentas yo creo que este es el método pues más más rápido porque también por hojas pues aunque es muy bonito verlas crecer la verdad si es un poquito pues más tardado y así bueno cortamos los esquejes hacemos otras macetas y nuestro tallo nos sigue dando más reproducciones y podemos seguir cortando y cortando y bueno así hasta que llenes hasta que estés en una selva bueno y en este caso pues es cuestión de ir acomodando a nuestro gusto la maceta yo quiero que sea colgante y que cuando vayan creciendo o enlongando un poco más estos esquejes pues vayamos recortando y vayamos llenando la misma maceta con más y más hasta que quede espeso yo la verdad es que he visto algunas macetas de este sedum que es hermoso el sedum morganianum y que bueno la verdad es que se tupe muy bonito y yo la verdad es que así quiero ver mi maceta digo aquí apenas voy empezando pero con paciencia la verdad y cuidado se logran unas macetas muy bonitas y pues miren así quedó ya se las iré mostrando cuando vayan creciendo y se vaya espesando por lo pronto va a estar en la media sombra hasta que enraíce más chicos y bueno la otra forma de esquejear es dejándolo cicatrizar e irlo sembrando ya que haya pasado unos 3-4 días o muchas veces hasta una semana los dejan así pero por ejemplo este de la macetita después del corte lo dejé unos 3-4 días que cicatrizara ya los sembré y bueno ahorita ya lo estoy regando normalmente porque ya tiene raíces pero para esto hay que empezar bueno dejándolos sin regar un tiempo por ejemplo estos los fui sembrando después de que cicatrizaron y más o menos como a los 7 días ya les empecé a echar un poquito de agua no mucha un poco porque como les comento pues casi no tienen raíces entonces por eso es importante hidratarlos antes del corte para que puedan aguantar hasta que saquen ellos mismos sus propias raíces bueno y la verdad es que también esto tiene que ver con el tipo de clima donde estemos por ejemplo aquí donde yo estoy es un lugar que bueno ahorita en primavera es un lugar que es seco el clima entonces si yo corto un esqueje y lo siembro así tal cual sin dejar que cicatrice la verdad es que si si no le pasa nada porque como les comento pues no hay tanta humedad pero también si en lugar donde estás tú pues hay mucha humedad si te sugiero que optes por este segundo método que es esperar que cicatricen y después sembrarlos los puedes retirar les pones azufre canela o enraizante o nada solo dejar que cicatricen y después de unos días cuatro o cinco días yo creo que estaría bien si hay mucha humedad para que cicatricen bien como en este caso que te muestro mira aquí por ejemplo los estoy dejando cicatrizar y una vez que ya te seco el corte bueno pues los siembras y esperas también para regar al menos unos dos o tres días más pero recuerda también como te platiqué la verdad es que el riego debe de ser moderado porque si no pues lo que va a pasar es que se te van a podrir y es que bueno una práctica que hacemos normalmente es estarlos retirando para ver si tienen raíces y ya poder regar pero pues con que no riegues demasiado está bien por ejemplo este a lo mejor se me pasó la mano y como te digo como tienen pocas raíces bueno pues son muy sensibles a la pudrición entonces es prácticamente humedecer el sustrato y que se mantenga un poco húmedo pero no echarle como tal muchísima agua porque si no absorben de más y bueno mira se empieza a poner el tallito amarillo hasta que de plano ya no pues ya no se pueden salvar así que hasta que bueno el tallo esté bien enraizado es mejor regar con moderación y pues miren otra de las cosas importantes es dejar como les comentaba hojitas también para que sigas haciendo su proceso el tallo y no se muera y sea más rápido que te saque pues hijuelos y bueno así ya vas a tener los esquejes más aparte todos los hijuelos chiquitos que te vayan a dando los tallos donde hiciste el corte de tu esqueje y bueno como verás de esta macetita saqué esta maceta grande y también de otros esquejes que ya tenía cicatrizados por allí y bueno me quedó esta hermosa maceta de pachifitum que si no has visto el video te lo voy a dejar en las pantallas finales para que veas la manera en cómo hicimos este arreglo de suculentas y bueno como puedes ver no solo tiene pachifitum blue haze también tiene algunos graptopetalum geles graptopetalum ametistinum y algunas otras variedades aquí que están en la parte de adelante estos moraditos mira que hermosos están chicos acuérdense que la primavera es la época ideal porque casi todas las suculentas están en crecimiento para hacer nuestras propagaciones por esquejes aunque también se viene la molesta cochinilla algodonosa y pulgones entre otras plagas así que te dejo en pantallas finales un video que no te puedes perder para mantener sanas nuestras plantas en esta época bueno chicos nos despedimos de ustedes espero que les haya sido útil este video y que si les gustó que nos regalen un like que nos dejen un comentario y que nos compartan con alguien que esté interesado en este tipo de temas bueno Peter y yo nos despedimos de ustedes hasta el próximo video ¡Gracias!